Ronaldo Nazario, o lo que es para muchos el mejor delantero de la historia. Uno de los mejores nueves, sin lugar a dudas, demostrado con Brasil, con el Barça, con el Madrid, con el PSV, con el Inter, con el Milan... Múltiples equipos donde ha jugado ídolo de muchos en su pasado aquí en Barcelona. Pasado corto. Y hoy aquí, en Más que Pelotas Vintage, vamos a descubrir los motivos por los que Ronaldo Nazario se fue del Barça. Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas. Bueno, resfriado ya pasado, volvemos a esta sección que tanto gustó, que tanto me gustó también a mí hacer, para conocer un poco de la historia de este club tan grande, el club más grande del mundo seguramente, junto con el Real Madrid, que es el Barça, ¿no? El club al que todos queremos muchísimo. Historia que ya comenzamos en el primer capítulo, por llamarlo así, repasando los motivos de por qué José Mourinho al final no llegó al Barça. O sea, gustó muchísimo, le diste muchísimo apoyo al vídeo, así que, nuevo capítulo, segundo capítulo, y hoy hablaremos de otra de las efemerides, como se diga, ¿no? que tienen toda la gente, ¿no? Las dudas, ¿por qué? ¿Por qué Ronaldo solo estuvo un año en el Barça? ¿Y qué es la verdad de todo lo que se cuenta? Bueno, pues hoy hemos hecho otro trabajo de investigación y vamos a explicar los motivos por los que Ronaldo Nazario, pues, no acabó siendo leyenda aquí en el Barça, porque, claro, estuvo un año, marcó el corazón de todos los culés, pero se marchó justo después de renovar, así que vamos a intentar explicar por qué Ronaldo Nazario decidió abandonar el Barça. Hay muchos temas también que me habéis comentado en los comentarios y los tengo apuntadísimos. Ya, el motín de Lesperia, por qué Cruyff no fichó a Zidane o a Ryan Geeks, bueno, tengo muchísimos temas de los que hablar, Riquelme, muchísimos temas, ¿eh? Los iremos haciendo, sobre todo ahora que hay parón de selecciones y no hay muchos temas de los que hablar, pues aprovechar estos parones ligueros, de Champions y eso, para que no hay crónicas, para poder hacer estos vídeos que veo que os están gustando muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, porque desde finales de la década de los 90, todos los culés se preguntan por qué Ronaldo Nazario dejó el Barça en 1997 para irse a la Liga Italiana, a la Serie A, al Inter de Milán, ¿no? Y toda esta pregunta es porque el fenómeno, como así le llamaban, solo jugó un año en el Barça y dejó una huella brutal, como ya he comentado antes, porque fue capaz de anotar 47 goles en 49 partidos disputados, o sea, una cifra que ahora, con Messi, Cristiano, nos parece normal, pero que para aquella época era algo sobrenatural, o sea, que un delantero marcara estas cifras era algo sobrenatural. Bueno, Ronaldo venía del PSV de hacer años mágicos, de con Brasil ilusionar a todo el mundo y el Barça lo ficha quedándose a una de las promesas, es como, yo que sé, cuando se fichó a Messi o equiparándolo quizá cuando el PSG se ha traído a Mbappé, ¿no? Fichando a esa perla que todo el mundo quiere y se la llevó el Barça. Bueno, Ronaldo hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses estuvo hablando y dio su versión de los hechos y aquí vamos a intentar contar un poco la realidad de todo esto, ¿no? La realidad es que, como siempre, la directiva del Barça ha tenido pasados oscuros y el presidente en esta época, en la época Ronaldo, no era otro que Josep Lluís Núñez. Un buen presidente para muchas cosas, pero en otras, pues, como en esta, le perdía quizá el carácter o demasiado la chulería, ¿no? Tuve una bronca muy fuerte con la directiva del Barcelona, Ronaldo Nazario, el día que renovaba o el día después de que había acabado de renovar y Ronaldo perdió toda la confianza en el Barça. Ronaldo estaba negociando su renovación por el Barcelona, ¿no? Y al final hay un momento en el que Ronaldo decide truncar las negociaciones y decir se acabó, no puedo continuar en este club porque me están engañando. La Serie A, el Inter, entonces, le surgió como una oportunidad de salida para seguir creciendo y poder dejar todos estos problemas que le trajo la directiva a Blaugrana porque a raíz de esa truncada renovación, bueno, la prensa encima, como siempre, ¿no? Brutal. Como digo, el Inter apareció como en el momento adecuado, ¿no? Y para él fue un gran desafío, se lo tomó así, diciendo, bueno, me voy del Barça, que es uno de los más grandes clubes del mundo, pero me tengo que ir, me voy al Inter, que no está nada mal. Entonces, en aquella época hay que decir que en aquella época, en el 97 por ahí, la liga italiana era la mejor liga del mundo, estaban los mejores futbolistas del mundo y era donde todo el mundo quería ir, o sea que tampoco estaba cambiando el Barça de ahora, digamos, por el Inter de ahora, ¿eh? Que hay que tener, que hay que tener cabeza. Más tarde, como todos sabéis, acabó, acabó llegando al Real Madrid y logró tener mucho más cariño de la afición berengue que al final la culé porque nunca se ha contado un poco la realidad de todo esto, como ya digo, ¿no? Quizá porque, bueno, es mejor siempre, según qué parte del periodismo, darle la culpa al futbolista. El representante de Ronaldo Nazario era Giovanni Brancini. Y como él mismo dijo, Giovanni Brancini, se marchó del Camp Nou, Ronaldo, muy defraudado con la directiva culé, que pactó unos acuerdos con el futbolista y que a la hora de renovar se dieron cuenta que ni había dinero ni se podían cumplir esos pactos. Ronaldo no tenía intención de dejar el Barça. O sea, Ronaldo no se quería ir del Barça. Estaba enamorado de la ciudad, encantadísimo con el equipo, con el entrenador. Había hecho una temporada, como ya hemos comentado, brutal. Y había conseguido consagrarse como uno de los mejores delanteros del mundo en un club como el Barça con tan solo 20 años. Pero el problema, como ya digo, llegó a la hora de renovar. No se cumplió lo que se había pactado verbalmente. Pero el Barça sí firmó una inclusión de una cláusula de rescisión más o menos asumible para cualquier equipo. Hay que decir que para la renovación se hubo una reunión a lo mejor tres horas antes de que el Barça le comunicara a Ronaldo que no iba a renovar. Se había pactado todo y todo había salido bien. Y tres horas después le dicen a Ronaldo que no. Que lo que le habían dicho no se podía comprometer. Había rechazado todas las ofertas que tenía y se encontraba con que el Barça no quería renovarlo. Tenía que renovar a la baja y había rechazado a mil equipos. Él no quería marcharse aún así. Sabía que tenía contrato con el Barça y no quería marcharse. Porque romper de esa manera con el Barça era romper una relación con uno de los más grandes clubes del mundo y tacharse ya para siempre para la afición. Y volvió al hotel por la noche Ronaldo y llamó a la directiva del Barça preguntando por Núñez y Núñez no le quiso coger el teléfono. Discusión muy fuerte, como digo. Al final tomó las riendas de la negociación Gaspar, también conocido en el entorno blaugurana, también fue presidente después. Y Gaspar intentó por todos los medios mantener una vía de negociación abierta hasta el último momento. Pero la prepotencia de Josep Lluís Núñez hizo imposible que al final se cerrara un acuerdo donde se habían bajado las condiciones por parte del futbolista también. Ronaldo entendió que el Barça se estaba riendo de él y que lo único que querían era mantenerlo a la baja. Y llegó el Inter y pagó dicha cláusula de rescisión que sí firmó el Barça, ojo con esto, de 4.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, de la cláusula, como ya digo. Ronaldo pasó una de las peores noches de su vida destruido, destrozado y sus agentes no eran capaces ni siquiera de cómo decirle que se tenía que marchar al Inter. Estaba muy resentido el brasileño con el club porque tenía a Núñez hasta entonces como un padre y eran muchos meses de negociación donde se habían prometido muchísimas cosas y que en tan solo tres horas se rompiese todo le dudó muchísimo. Cuando Ronaldo se despierta a la mañana siguiente tiene una conversación con su representante, Branchini y Branchini le dice ¿qué hacemos? y Ronaldo le dice el Barça es pasado. Así acabó Ronaldo en el Inter, así acabó Ronaldo marcando época, después también en el Milan, en el Madrid y en todos los equipos en los que ha estado. Ronaldo el fenómeno, un enorme futbolista, seguramente el mejor delantero que yo he visto hasta que llegó Messi y un pasado culé para mí, demasiado efímero. Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo como siempre, dejadme abajo en los comentarios más temas que os vayan gustando para este más que pelotas vintage, suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!